Vamos con asuntos fiscales, ¿no? Tenemos que ir con asuntos fiscales Sergio Sánchez, perdón. El registro al padrón de subcontratistas que proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá ser obtenido por personas físicas y morales que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un tercero contratante dichos servicios u obras especializadas y para ello pongan trabajadores propios a disposición del contratante. Además, deberán incluir en cada contrato que celebren su número de registro y los folios de las actividades del objeto social registrados en el padrón y que correspondan con la actividad específica subcontratada. El registro es exclusivamente para quien ponga trabajadores a disposición de un tercero para la realización de los servicios y las obras especializadas contratadas.